¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con Red Dead Redemption 2, capítulo 3. Y estamos aquí con nuestro querido macho alfa, John Morgan. Hola, ¿no puedo abrir esto? Hola, ¿no puedo abrirlo? ¡Van a venir a buscarme, ¿sabes? ¡Oh, no, está aquí este pavo! ¿Declind? ¿Fat Tommy? ¿Fat Tommy? ¿Fat Tommy? ¿Eso no es de los Simpsons? Vale. Que me encanta cuando sales y la luz te pega ahí en los ojetes. Hola, Mika. No, ¿este es Mika? No, Pearson. ¿Qué pasa, compañero? Estamos bien. Tenemos un poco de comida y un ráfido. ¿Por qué? ¿10 o 12 personas? Cuando yo estaba en la nación... No deseo de escuchar lo que te haces en la nación, señor Pearson. Nosotros nos quedamos en el mar por 50 días. Y, infortunadamente, sobreviviste. No se van muy bien estos dos, ¿eh? Cuando nos salimos de Blackwater, no podía obtener las usas. Bueno, cuando los agentes de gobierno están cazando a ti, a veces las viajes de comer necesitan cortas. Nosotros nos salimos. Nosotros siempre tenemos. Y, si necesitas, podemos comer a ti. Te eres el peor. Yo le sentí a Lenny y Bill a cazando, y no han encontrado nada. Bueno, Lenny es más en el libro de aprender que cazando. Bill es un tío. A pesar de que esas montañas sean llenas de juegos que quieren leer, no es una locura que han encontrado suficiente de esto. Vamos a encontrar algo. Vamos, Arthur. Espera un segundo. Espera. Aquí. Te necesitas algo de necesidad ahí. Ascordado, ascordado. Estarvado será preferible. Vamos, vamos. Ahora nos vamos con Lenny a cazar. ¿Charles? Hay dos negros entonces, Lenny y Charles. Puedes cazar. Te necesitas descansar, Charles. ¿Crees que esto es descansar? Venga. Pensaba que había solo uno. Vale. Mola, mola. A cazar, chicos. A cazar. Por cierto, creo que estoy grabando en 4K, ¿eh? Ahora. No, el rescalado este de envidia que hace. Use una arma y nos sacaremos a cada animal por miles alrededor. Tiene que ver solo. Ya en el valle de la ropa se ve. La cara y todo. Vamos. Vale, sí. Vista asalada. No se para que me haga eso. Caballo, no te me desboques. ¿Estás bien, Charles? Estoy bien. Aparte de esta mano. Estupido. ¿Estás malo? Será bien si me voy por aquí. ¡Muva! ¡Vamos! Ahora, estén conmigo, por favor. So, uh, where were we? ¡Sip! Bien... Rida a norte de Blackwater... Seguir en el cañón... Y salir de John... Y esa cosa con la vieja de los viejos... ¡Has tenido mucho que pusiste en ti! ¡Era que me hubiera hecho más! No lo decía así... Solo... Me gusta pensar en ti. Aún no sé realmente lo que pasó en ese barco. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que estar juntos! ¿Tienes lo que dijiste antes de que me desapareces? ¡Yo, ¿no? Bueno, Javier me dijo un poco... Pero... ¡Esto no es bueno! ¡Vamos! 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 Hay algunos pedazos de hierba aquí. Vamos, intentemos de este lado. Dejamos los ojos para movimiento. El viento también murió. ¿Eso es bueno? No hay viento tan malo. No hay viento tan malo. No, no. Estás quieto. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Stop aquí un segundo. Veo algo. Vale. Esa cero ha estado aquí. Recientemente. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes no? No hay viento tan malo. No hay viento tan malo. No lo dejes en tu hueso. La arma va a caer a todo. No hay viento tan malo. Estén muy cansados. No hay viento tan malo. Estoy muy cansado. No hay viento tan malo. No hay viento tan malo. Creo que así. ¿Qué? 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 Ah, vale, es por ahí Vale, vale, vale Arzul es el puto amo, tío Sabe manejar arcos Montar a caballo, todo tipo de armas Escopetas, revólveres, rifles El puto amo, fucking boss Y si Mira que iluminas Ahí está el cerdo Vale, como veis El viento sopla No se ve ahora Sale de mi y veis que el viento va para allá Vale, pues los animales me pueden oler Pues lo que tengo que hacer es Arzul es el puto Arzul es el puto Vale, ves las marquitas Oye Vale, otro Se ha ido para allá Vale Vale, pues yo voy a ir al Al que está más lejos Voy a coger la flecha Otro detalle que me gusta mucho Es como se limpia la Mira la nieve, ¿vale? Como se derrite Con el agua Mi pantalón Es la hostia, tío Vale, debe estar por aquí El otro cerdo Vamos a seguir el rastro De las huellas Vale, ahí está Hay dos ¿Cuántos hay, tío? Vale Pues se lo acabo de hacer De puta madre, loco ¿Qué me estás contando? ¿Tú? Acabo de matar Dos ciervos ¿O no? Ah, están vivos Ah, están vivos, tío Tengo que rematarlos No me digas eso, tío No me digas eso, tío Eso, esos fallos, ¿ves? ¿Ves que hay fallos de bugs? ¿Qué se le van? Vamos a coger un ciervo El otro No sé si lo puedo cargar Por eso del compendio Vale, yo mantengo Al F1 Y me dice Cuántos has rastreados Matados, despellejados Y estudiados No los he estudiado ¿Vale? Pues los estudiaré Malditos perros Malditos perros Bueno, ahí está Ahí veis Los animales que hay Hay 178, perdón Había dicho 193 ¡178 animales! Una Complet locura Que venga, tío Que venga Tengo que agarrarlo yo Hay otro No sé si lo podré Coger Se cansa de silbar Y todo, ¿eh? Vale No sé si puedo cargar Dos ciervos ¿Dónde está el caballo? ¿Vienes o qué? Antes venía más rápido En el 1 Vamos a intentar ver Si se pueden cargar Dos ciervos Creo que no Pero bueno Estaría guay ya Que lo he matado, tío Pillado al otro O sea, que se pueden quedar Moribundos No No Ok Voy a pegar la otra ¿Bienes a ir de vuelta cuando tú estás? Vamos, entonces Vamos a ir de vuelta Buena trabajo, Arthur, debería... ¡Hey! Cuidado, debería haber suficiente comida aquí para mantenernos todos fedos por unos días. ¿Lo has encontrado? Yo sabía que estarías bien con esa bomba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡No lo has encontrado! 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 Arthur, tienes que mantenerlo conmigo. Por lo tanto, ¿tabas dicho? Es más fácil cuando no están disparando. Ha, ha, hemos visto suficiente de eso. ¿Puedo poner una cámara cinematográfica, si me tengo la V? Parece que deberíamos estar en una hora rápida. ¡Ah, genial! Se cayó el siervo nomás. No sé por qué, es que, ya os digo que el control del caballo es asquerosísimo, tío. ¿Qué estabas diciendo antes? Muy pronto. Las personas aún están envejeciendo. ¿Has visto cuánto ha snowed en esos agujos? No van a ir a nada hasta que tengamos más agua. Probablemente estás correcto. Y, incluso si lleguemos aquí, ¿qué es eso? Todavía tenemos un gran precio en nuestra cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a encontrar un lugar para llorar, Lalo! ¡Dudson y José tendrán un plan! ¿Se nota cómo Pearson ha tenido una botella en su mano desde que fuimos a Blackwater? En la caja teníamos cinco minutos para grabar los esenciales y ir. ¡No! 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 Solo hemos estado aquí unos pocos días y ya hemos cogido dos más oídos para alimentar. ¡Una más! ¡No! 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 Supurra Este es Bill, ¿no? Ángel No sé con los nombres Este es Pearson, ¿no? Ángel Sí, parece que hubiera hecho un patrón a ti Puedes restarte la mano, Charles Voy a estar bien en unos días ¿Me interesa ayudarme con la piel, señor Morgan? ¿Esto es desagradable, pero bueno? Por eso el juego del más 18 Siempre estás con las chicas, ¿no? Esto realmente no es el trabajo de un hombre con la mano de pierna Véjate a vosotros después Véjate a vosotros, ¿vale? Fijaos Realmente no se despeja así el ciervo tan rápido, pero es O sea, el proceso de quitarle la piel es igual Pero tan rápido no se le quita al ciervo la piel Así Es Morgan Sí, siempre dijimos que estabas un perochero Y, ¿sabes? Puedes venderlas o venderlas En prácticamente cualquier ciudad Si quieres hacer un poco de dinero, por supuesto Ahora mismo estoy buscando salir de esta montaña Bueno, si encuentras algo de otra cosa Traeslo a mí Claro Gracias, señor Morgan Por lo menos La primera cosa de Arthamorgan Después de todos estos años Sí Bueno, estamos en el camino ahora Todo el mundo tiene que hacer un poco para sobrevivir Vamos a hacer un buen estudio Son dos piezas, ¿eh? Porque colga la otra Eh, colga la otra, ¿eh? No te olvides Son dos, ¿eh? Cabrón Seguro que es la que da el pa' comérsela En el camino Yo creo que el desafío de maestro cazador Entra en registro para obtener más información Unos días después ¿Cómo? Es mi desdío la mañana Ahora veo que estás introduciendo a tu otra pasión. Te recomiendo que te muestreme algo de respeto, Mr. Morgan. De acuerdo, reverendo. ¿Estás aquí, entonces? Oh, sí. Y me pagas. Pero por el momento, solo resta. Arthur. Creo que es hora de ir al tren. ¿Quieres que me vayas? Claro que lo hago, pero... Mira. Estaba siempre fijo, Dutch. Es solo un choc. No, aún no. No, aún no. No, aún no. No, no. ¿Estás ahí, guys? El chico quería verte, John. Me ha visto ahora, pero... ¿Qué hay de ti? ¿Qué es lo que tú? Estaba esperando ver un coraje. Cuidado tu tiempo. Te verás mucho de ti. ¡Eres un hombre perro, John Marsense! Este es un idiota, Abigail. Todos lo sabemos. Ahora... Los hombres de la carretera. ¿Bill? Ahora, cambie adelante y sete la carga en la torre de agua, justo antes del túnel. ¿Eh? ¿Por qué estamos haciendo esto? El calor se rompió y podríamos ir. Yo pensaba que fuéramos. ¡Vamos! ¿Qué quieres de mí, Hosea? ¿Tengo que abrir el escape? Estamos viviendo, Hosea, estamos viviendo. Mira a mí. Estamos viviendo, incluso tú. Pero necesitamos dinero. Todo lo que tenemos es en Blackwater. ¿Tú piensas ir hacia allá? No. Escucha, Dutch, no estoy tratando de despedirte. Solo... Solo quiero aguantar al plan, que es que estén bajos y luego irnos hacia el sur. Ahora, de repente, estamos acabando de robar un tren. ¿Qué opción tenemos? Leviticus Cornwall, no es una broma, Dutch. ¿Quién es Leviticus Cornwall? Él es un gran magnético de maravillaje, azúcar, azúcar... Bueno, qué bueno para él. Parece que él tiene más de suficiente para compartir. ¡Dutch! Señoras y señores. Es hora de hacer algo de nosotros mismos. ¡Tienes los huesos listos! ¡Tenemos un tren para robar! Vale, un segundo. Estoy que voy a hacer una cosa. Me he equivocado. ¡Ahhh! Vale. Perdón, eh. Perdón, perdón. A ver. Ya está. Creo que he visto una cosa en... Un mensaje importante. Vale. ¿Dónde vamos, señoritos? El tren. Vale. Vamos a hacer la emisión del tren y lo dejamos el capítulo por ahí. La emisión del tren está guay, eh. Está bastante guay. Está bastante guay. El tren se vuelve al norte, de Big Valley. Vale. Vale. Vos que más solo un vagón, eh. ¿Tú y yo, Morgan? ¡Bien! ¿Tienes un problema con eso? ¡Sí! ¡No me he quitado tu cabeza por una vez! ¡Tienes preocupado por ti mismo! ¡Ah! ¡Claro! Después que Bill se golpea el tren, vamos a tener que ir. ¿Están todos claros sobre lo que están haciendo? ¡Sí! ¡Crystal! ¡Sí, bro! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Hay los seis jinetes. Bueno, se siente bien, ¿verdad? Estos árboles son típicos de zonas donde nieva. Antes de que alguien llegue aquí después de nosotros. Oh, venga, venga. ¿Ves? 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 ¿Cómo sale el sol? Como una pala, Charles Smith, Arthur Morgan, Amier, Sepuela, y qué sobre el joven Lenny aquí? Siempre el primer hombre en su horda. Justo feliz de que estemos de nuevo, Dutch. ¿Estás seguro que estás listo para esto, niño? Claro que estoy listo. Por supuesto que estoy listo. ¡Vamos a ver! ¡Papu! ¡Papu! ¡No errores! ¡No de nuevo! Así que hacemos esto y luego volvemos a Blackwater para colectar. ¿Cuántas veces vas a preguntar la misma pregunta, Maka? ¡Eso es mucho dinero para estar sentado por mucho tiempo! ¡Vas a ser increíble irnos ahí ahora! El lugar estará subiendo con Pincarces. ¡Vamos a volver cuando digo que volvemos! ¡Y ese es el final de eso! El dinero está seguro. Solo tienes que confiarte en mí. Y si los O'Driscolls están correctos, habrá un montón de fondos de la carretera en este tren. ¡Buen dinero! Una vez que trabajemos cómo los gastar. ¡Ahora, todos! ¡Cállate! ¡Y obtengan su mente en el trabajo en la mano! ¡Vamos! Ahí está la torre de agua. ¡Puede aquí en la ruta! ¡Esta mision está guapa! ¡A mí me moró! ¡También! ¡Lo que mola de Rasta es que las misiones se repiten muy poco! O sea, ¿tienen una imaginación para hacer misiones? ¡Ole! ¡Vamos a bajar por aquí como un señor! ¡De cabeza! ¡Que no te enseñaba a poner las manos! ¡El de hielo, eh! ¡Que provoca un riachuelo aquí! ¡Si! ¡Yujuu! 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 ¡Ah! ¿Dónde está el pavo? Sí. ¡Estoy tranquilo! ¿Estás pañado? ¡Tienes seguro! ¡Muy bien! ¿Puedo ayudarte un poco? ¡Todo bien! ¡Ve a adelante y ponerte el detonador por esas rocas allá! ¡Ok! ¡Claro! Ahora, despegue el wire y lo ataca para el detonador. Ahora, despegue el cable y lo ataca para los otros. Ahora, despegue el cable y lo ataca para los otros. Ahora, despegue el cable y lo ataca para los otros. Ahora, despegue el cable y lo ataca para los otros. Ahora, despegue el cable. Ahora, despegue el cable. Ahora, despegue el cable y lo ataca para los otros. Ahora, despegue el cable y lo ataca para los otros. Ahora, despegue el cable. Ahora, despegue el cable. Ahora, despegue el cable. A ver, este cuerpo es mío. Vamos, vamos a la frente. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tiene mucho tiempo para hacer esa carga. Bueno, he conectado el puerto, pero no nos mencionamos eso. Vamos, 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 tenemos que parar este tren. Buena, buenísima. ¿Cómo estás ahí? Estoy bien. Espérate, espérate. Si no nos paramos este tren de pronto, los otros chicos nunca nos atraerán. Lo que sé, es que estén calmados. ¡Aquí, los de mí! ¡Ajá! 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 ¡Apága el tren! No me gusta esta escopeta, eh O sea, la escopeta no es un rifle Pero bueno Necesitamos el coche en la parte, ¿verdad? Sí, seguimos presionando Cuidado, hay algunos disparos arriba Aquí le metí a ese favo, tío ¿Estás bien, ok? Creo que sí Bien ¡Dios! ¡Tiene un arma! ¿Quién es este hombre? ¿Estás bien, chico? ¿Dónde está el otro? No sé ¡Ah, mierda! ¡Mira! ¡Están llegando a ese último call! ¡Vamos a salir! ¡Oh, sé que estamos! ¡Mátalo, tío! Estoy aquí, yo saqueando ¿Tengo que hacerlo todo o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Detrás de ahí! ¡No hay sólo no hay gente que traiga todo esto! ¡No hay niñas que traiga todo esto! ¡No hay niñas que traigo! ¡No hay niñas de tu alabanza! ¡No hay niñas de tu alabanza! No hay problema de plata Aquí está Tengo que localizar los cuerpos Donde están muertos O sea Donde están Muertos en el suelo, ¿vale? Para luego saquear y pillar Todo lo que podamos La verdad que había otro por aquí Ya ¿Qué están los chicos ¿Qué están los chicos planeando hacer en ahí? Escúchame No queremos matar a nadie de ustedes Nadie más de ustedes Les doy mi palabra, pero confíenme Nos vamos Yo trabajo para Leviticus Corvo Vamos, chicos Tenemos nuestras ordenes Ok Tú has pedido 5 4 3, 2, 1 Parece que nuestros amigos han ido a la muerte ¡Vamos un poco! Eso Rascúen adentro Al ser metal ¡Eso es suficiente! Mr. Williamson Dile al Mr. Morgan Y al Mr. Smith ¡Eos dos chicos Van a abrir esa puerta ¡Vamos! ¡Vamos un poco! ¡Eso es suficiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que duéramos! ¡Vamos! ¡Es una puerta ¡Vamos! Vamos a quedar este cuerpo mientras Venga, chavales, ir saliendo ¿Por qué me empujáis? Mira, 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 pero mirad que bellezas Buen brandy Una carta Carta de Leland Oil Development Company Para Leviticus Corwall Este mal señor Corwall Recibe pago de los 2.000 dólares Por la fase inicial de la operación De la Reserva India de Guapiti En Ambarino Como acordamos, se han encontrado entre Corwall Kerosene y Tare Tras recibir los fondos Procederemos con la fase 2 y 3 Del proyecto y les presentaremos un informe detallado de todos los hallazgos del mes Vale ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Guardar? Guarda eso, tío Coge el puro Coge esto Vamos a mirar ¿Estos son los bonos? Estimado Leviticus Gracias por estos telegramas Y por su constante interés en Jameson Mini Callao ya Que no lo escucho nada Tío Sin embargo, tengo en cuenta Que cualquier noticia que haya recibido Sobre la mala gestión O las dificultades financieras De las minas de Andersburg Son simplemente falsas Y le recomendaría Que custenar la veracidad de sus fuentes Vale, estimado Leviticus Necesito el cabrón Difere mucho de la petrolífera En varios aspectos Así que lo animo Conectar a una reunión de negocios Cuando quiera para intercambiar ideas E informarnos De nuestras respectivas áreas De experiencia empresarial Venga De por saco Aguardo Está para Corwall No hay nada más No hay nada más No hay nada más Esto parece algo interesante Claro Bonos Los bonos Es el puro Para mí Y el puro Para mí ¿Y el registral de aquí? Para mí Me estoy dejando algo seguro ¿Qué encuentras? ¿Qué encontraste? Estos... ¿Los bonos? ¿Están valiendo nada? ¡Oh, claro! ¿Los bonos? Creo que probablemente podemos venderlos bastante fácilmente. ¡No, John! ¿Quieres salir de todo esto? ¿El tren? Sí, vamos a salir de aquí. ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué piensas? No lo sé. Es por ti. Hacenlos, dejarlos aquí. Hacenlos con el tren. Solo asegúrate de que no se pongan por culo. ¿Ok? Vete de vuelta al campo. Cuando llegues, vamos a seguir. ¡El resto de ti! ¡Suscríbete! Una pantalla en verde, ¿no? De repente. Es un bug. Venga. Todos. Va. Ya. ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Sube! Al tren. Nos han subido, vale. Es que, tío, eres tontísimo ¿Para qué salgas corriendo? ¿No te habría matado? 60 centavos Para 60 centavos Que den por culo Resistencia, vale ¿Para qué quiero yo resistencia? Ah, tengo que poner la maquinaria De marcha Yes Caballo Ahí está Bueno, pues Vamos a llegar al campamento y dejamos el capítulo por aquí Hemos hecho dos misiones, vale Están bastante guays Son de duración media Unos 10-15 minutos cada una Y en el fondo es el tutorial todavía Así que tenemos que aprender muchas cosas Hay muchas cosas por explorar Me estoy saturando de animales De bonos, de mierdas Hacia el este Deja ese libro y voy a ayudar Lo dejamos por aquí, vale Hacia el este Capítulo 3 De Red Dead Redemption 2 Capítulo 3 Si os está gustando la serie Dadle un like Amor Comentad Gente lo que queráis Por favor Suscribiros también al canal Un saludo gente Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!